De primera mano. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Iniciamos de primera mano. De primera mano. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en una edición más de este espacio de primera mano. Este noticiero que conduce el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Usted ya lo sabe, estamos aquí todos los viernes para compartirle las noticias más importantes, la información más destacada, lo último que ha ocurrido aquí en la capital sonorense, en lo largo y ancho de nuestro estado. Y también abundamos en lo más importante, tanto en el país como en el resto del mundo. Yo le quiero dar la bienvenida, gracias por estar presente, gracias por ser parte de nuestro auditorio. Estamos empezando este programa, esta mesa de análisis como todos los viernes que ya le tenemos acostumbrados. Más adelante se va a incorporar mi compañero Rigo Gutiérrez desde la redacción del Semanario Primera Plana. Y vamos a esperar también una llamada telefónica con nuestra colega Solángelo Ochoa, periodista muy especializada en los temas polémicos. Saludo también con gusto a mis compañeros de producción, a Juan en los controles técnicos, a Jorge también en la operación de este programa. Gracias por ser parte también de nuestro contenido, de nuestro equipo. Y muchas gracias a ustedes que están presentes. Yo les quiero invitar a que sigan todas nuestras vías de comunicación. Usted nos va a encontrar a través de nuestro canal de YouTube como TVD Primera Plana. Tenemos habilitada una transmisión, ahí está nuestro canal completamente en vivo. Y usted puede disfrutar de todo el contenido que se genera en este canal de televisión. Que le recuerdo, transmitimos completamente en vivo desde las instalaciones del Semanario Primera Plana en la calle Heriberto Aja. Estamos también en Facebook como TVD Primera Plana. Hay una transmisión completamente en vivo que si usted la comparte, la coloca en su muro de Facebook y copia este link y lo comparte en sus grupos de WhatsApp. Nos va a ayudar muchísimo a aumentar la difusión y así vamos a formar también más comunidad. En nuestra página de Twitter, de X antes Twitter, nos encuentran como arroba TVD Primera Plana. Un saludo a todo el auditorio que nos sigue a través de esta red social. También invitarle a que siga nuestra página de Instagram, TVD Primera Plana, nuestra cuenta de TikTok. Hay también mucho contenido muy original para que usted lo disfrute. Y hoy es viernes, eso significa que hoy circula el Semanario Primera Plana. Ya lo puede consultar usted en nuestra versión digital. Usted puede visitar la página www.primeraplanadigital.com.mx. Allí va a obtener el PDF de todo el contenido de esta semana. Para que tenga también un fin de semana bastante informado y con una lectura bastante agradable. Así que gracias a toda la gente que está conectada. Gracias a todos los que están en sintonía con este programa. Y bueno, hoy vamos a platicar básicamente de dos temas. Dos temas que han sido muy importantes y que han sonado esta semana. Yo lo quiero invitar a que sea parte de esta conversación. Y deje sus comentarios a través de las distintas vías de comunicación que tenemos en TVD Primera Plana. ¿Cuáles son de estos dos temas? Es que esta semana los empresarios de Sonora, o por lo menos los dirigentes de las cámaras empresariales de Sonora, anunciaron que ellos estaban en un acuerdo para que el gobierno del estado les incremente 1% al impuesto sobre la nómina. Este dinero supuestamente se va a utilizar para la creación de un fideicomiso enfocado en combatir la inseguridad. Pero ha sido un tema de más dudoso. Y es que todavía hay quienes no conciben o no creen al 100% que de los empresarios haya nacido este deseo, esta iniciativa. Y ellos mismos le piden al gobierno que les cobren más para poder abonar a una solución de manera solidaria a combatir la inseguridad. Es lo que han dicho, por lo pronto, los dirigentes de cámaras como la Canaco, como la Coparnex, como la Canirac, como la Asociación de Hoteles y Moteles. En fin, muchas cámaras empresariales unidas en esta decisión para que se les aumente este impuesto. Sería exclusivamente para empresas que tienen más de 100 empleados. Hay algunas restricciones, no todos los tipos de empresas, pero pues mayormente empresas con más de 100 trabajadores. Vamos a estar a la expectativa de esto. Es un tema que ha llamado la atención, sobre todo por esto que le comento, de dónde nace esta voluntad del empresariado de decirle al gobierno, cóbrenos más porque queremos ser parte de la solución. Es algo que mucha gente todavía no termina de convencerse. Así que sus comentarios a través de nuestras redes sociales van a ser bien recibidas. Y sin lugar a dudas, aquí los vamos a leer sin ningún tipo de filtro. ¿Cuál es el otro tema que vamos a platicar? Y es que ya está en boga el tema del presupuesto del paquete económico para el próximo año. Seguramente usted ya le ha dado seguimiento. Hemos estado platicando en el noticiero del maestro Quirín esta semana al respecto. El gobierno del estado envía una iniciativa al poder legislativo. Los diputados la analizan. Se han trascendido algunas cosas. Una que si vienen algunos aumentos, si vienen algunos incrementos, si viene la contratación de más deuda pública. Vamos a ver cómo termina esta cuestión. Por lo pronto los diputados aseguran que no hay aumento en los impuestos. Y esto debido a que Sonora ha tenido un aumento en las participaciones federales. Pero aquí en la redacción del Semanario Primera Plana, déjenme decirles que tienen otros datos. Más adelante vamos a platicar abiertamente sobre este tema para que usted tenga más información con respecto a la discusión del paquete económico. Que últimamente ha sido el tema de conversación. Así que no se separe de la pantalla. Vamos a estar platicando acerca de estos dos temas. Por una parte el fideicomiso en materia de seguridad que los empresarios le han pedido al gobierno. Y por otra parte también esta cuestión del paquete económico. 88 mil millones de pesos es lo que se tiene programado, planeado para el próximo año. No se observan mucha resistencia en el Congreso del Estado. Sí ha habido pronunciamientos, diputados de MC, diputados del PRI, el diputado panista han levantado la voz. Se han pronunciado en contra de diversas cuestiones. Pero más adelante le tenemos el análisis completo, completo de este tema. Y bueno, rápidamente nomás darle una revisada a los temas, a los temas de carácter, de carácter nacional. Y bueno, quiero comunicarles que hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa matutina, negó que el país de México sea el paso de productos de origen chino hacia la frontera de Estados Unidos, luego de que el presidente norteamericano Donald Trump aseverara que México es simplemente un país de paso, que ingresa mercancía muchas veces sin revisar a través de nuestro país. Y quien ha sido blanco de muchísimas críticas ha sido el político Gabriel Cuadri, ex candidato presidencial, ex legislador también, y es que él se inscribió en la pensión del bienestar. Y esto ha generado un sinfín de críticas. Por una parte, Gabriel Cuadri asegura que es su derecho contar con esta pensión. Por otra parte, quien nos lo ha llamado oportunista, entre otros adjetivos descalificativos. Nosotros llegaremos al momento de hacer una pequeña pausa. Nomás comentarles rápidamente información local. Esta mañana, bueno, esta semana, usted sabe que dos jóvenes fueron reportados como extraviados. Uno de ellos fue localizado el miércoles por la noche. Sin embargo, aún continúa los operativos para dar con el paradero del segundo joven. El nombre de este jovencito es Jonathan. Hoy su familia se manifestó en la Fiscalía del Estado. Nosotros pudimos platicar con ellos y tenemos algunas declaraciones que nos han brindado. Ellos extienden y reiteran este llamado a que se reporte los números de emergencia, información que les lleve a dar con el paradero de este jovencito de 16 años de edad. Bueno, nosotros por lo pronto hacemos una pequeña pausa. Se incorpora Río Gutiérrez a esta mesa de análisis y vamos a platicar acerca del paquete económico para el próximo año y este fideicomiso por parte del grupo empresarial. Pausa. Volvemos. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana Tu canal Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas, Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Clínica Swan Laser Vision y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Laser Vision y Spa. Unidad y Trabajo. Estirt. TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de Primera Mano. Ya son las 2 de la tarde con 12 minutos. 2 de la tarde con 12 minutos. Gracias por estar en la sintonía de TVD Primera Plana. En un momento se incorpora mi compañero Rigo Gutiérrez a este espacio de opinión. Estamos en la mesa de análisis y vamos a platicar acerca del fideicomiso que han firmado algunos empresarios. Ellos aseguran que tienen ya meses trabajando esta propuesta, que ya es prácticamente una realidad. Se ha contemplado o se contempla esta posibilidad en el paquete económico para el próximo año. Pero vamos a platicar de eso más adelante. Yo le quiero dar la bienvenida a mi compañero Rigo Gutiérrez desde la redacción del Seminario Primera Plana. Rigo, muy buenas tardes. Como todos los viernes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio aquí preparados. Sí. Rigo, pues, ¿cómo ves estos dos temas que han sido prácticamente el tema de conversación en la semana? Por una parte, los representantes de las cámaras empresariales logran ponerse de acuerdo, hacen un acto en conjunto. Y de una manera muy curiosa, para muchos extraña, le piden al gobierno que por favor les permitan aumentarles los impuestos para que ellos puedan abonar más de manera económica a ponerle una solución al tema de la inseguridad. Y de alguna manera válidos los planteamientos de los representantes de los grupos empresariales. Pero sin duda, Rigo, un tema que ha llamado la atención. Y por otra parte, el presupuesto, Rigo, el tema, básicamente, de lo que vamos a estar platicando en los próximos días. De vote pronto, ¿cómo has visto estos dos temas, Rigo, esta semana? Bueno, Tony, ciertamente son los dos temas, los documentos que dominan la agenda política en este momento del Estado. Y a muchos, al igual que tú lo planteas, a muchos nos causó, digamos, cierta sorpresa. Los empresarios, ellos mismos, sean los que propongan que se les ponga mayor impuestos. Cuando históricamente han sido los empresarios los que han luchado por que los impuestos sean menos, se reduzcan o que sean repartidos de una manera justa. O sea, esto primero, pues sí, como que prende luces de alerta o llama la atención más que nada. Lo cierto es que esta figura que están proponiendo en el caso de los empresarios unidos alrededor de Coparmex, es un modelo que ya se ha aplicado en otras entidades como el Chihuahua, es lo que han comentado y hemos visto también. Ahora, la situación aquí es que, ¿quiénes van a manejar este fideicomiso? Es una figura, un fideicomiso lo que están planteando, en el cual lo que recauden por materia de este nuevo impuesto de seguridad que se va a hacer, hay que decirlo también, es a empresas, es un impuesto que va dirigido a empresas, o sea, los dueños de empresas, que tengan arriba de 100 empleados. En este caso estaríamos hablando de plantas grandes, como maquiladoras o este tipo de empresas que manejan bastante personal, y es a los que va dirigido este impuesto. Entonces, lo que recauda el Estado de este impuesto va a ir directamente a este fideicomiso. Ahora, lo que a muchos les causa sorpresa es que, o que estamos expectantes, es que una vez que el Estado recaude este impuesto, ¿qué va a hacer con él? Porque sabemos que este tipo de situaciones muchas veces entran a la licuadora del presupuesto del Estado y anda, vete, ya no se sabe en dónde queda ese recurso, se acaba, y entonces es un poco de lo que muchos tendrían que estar vigilantes. Y el consejo que integra este fideicomiso lo integran tanto empresarios como representantes de gobierno. Entonces, ahí yo creo que es donde va a estar, digamos, la lupa de todos, de la sociedad, para ver cómo es que se gasta este recurso, ¿no? Lo que recaude el Estado por conceptos de estos impuestos sobre el trabajo de, les digo, en plantas o en lugares mayores de 100 empleados. Entonces, ahí ese punto nada más sensible, Tony, por aquello de la transparencia. O sea, insistimos mucho en esto de la transparencia de los recursos, porque, pues bueno, es muy tentador de repente para los gobiernos tener recursos y, pues no dar a conocer cómo se gastan, ¿no? Y en este tema que es exclusivamente sobre seguridad. Sí, yo tengo una duda justamente sobre ese tema, sobre para qué se va a implementar ese recurso, porque escuchamos unas declaraciones de autoridades estatales en donde ellos mencionan que, pues sí, equipamiento, armamento, se va a utilizar el dinero, pues como un, pues digamos, se va a ir a la licuadora, digamos, de la seguridad, ¿no? Se va a ir a ayudar al recurso que ya se tenía programado para el área de seguridad. Sin embargo, he escuchado comentarios y me han dicho, yo no lo tengo registrado al 100%, pero el vocero de este comité, el licenciado y amigo Marco Paz-Pellat, ha mencionado que no se va a utilizar para esas cuestiones, no se va a utilizar para nada que la secretaría esté obligada a adquirir, como son el caso de patrullas, de armamento, de equipamiento, sino que se va a utilizar este dinero para la elaboración de proyectos e investigaciones. Algo es lo que he escuchado, es una duda que me ha surgido y que estamos también intentando de aclarar, pero al parecer, Rigo, hay voces que dicen que este dinero es para proyectos y no para equipamiento ni compra de armas, ¿no? Pues bueno, la explicación que daban ellos, los empresarios, ahí venía desglosado todas las funciones o las, digamos, las maneras en las que se puede utilizar este recurso. Y sí, sí viene contemplado este equipamiento como capacitación. Entonces, a la hora de tomar decisiones sobre o de cómo se va a gastar este recurso, ahí yo creo que es donde tendrían que intervenir los empresarios y dejar en claro cuáles son los puntos que se necesitan. Ahora, la otra parte, Tony, en cuanto a este recurso, es que, pues bueno, el Estado tiene la obligación, primero que nada, obligación constitucional, de vigilar por la seguridad de todos los habitantes, de todos los onoerenses en este caso. Bueno, el asunto es cómo redistribuye, o tal vez sin necesidad a lo mejor de haber llegado a esto, cómo redistribuye mejor el presupuesto, el gobierno, para que sea más eficiente al momento de aplicarlo, en el caso de seguridad. Este año en seguridad, o bueno, para el próximo año en seguridad, la Secretaría de Seguridad está contemplada con un presupuesto de 4.612 millones, de acuerdo a lo que presupuestan en el presupuesto de egresos. El detalle es cómo se está gastando este presupuesto. Mira, el año pasado, por aquí revisando también los datos, se le asignó a la Secretaría de Seguridad Pública 3.604 millones de pesos. Es decir, está todavía este año previsto un aumento al presupuesto. Hay que ver cómo lo están gastando entonces, porque si les están añadiendo más y más presupuestos, ustedes saben bien que nunca es suficiente el recurso, más tratándose de seguridad. Entonces, hay que ver esos puntos sensibles, cómo está gastando la dependencia de estos recursos. Y la otra parte, que es la efectividad. ¿Qué tan efectivos son, o qué tantos resultados están teniendo la Secretaría de Seguridad? Y algo muy sencillo. María Dolores del Río, ustedes recordarán, que fue la Secretaría de Seguridad. Cuando salió de la Secretaría de Seguridad, nunca dio un informe, nunca dio un resultado de cuál había sido su gestión. Entonces, a lo mejor, eso también está haciendo falta, aplicar mayor rigor, en este caso, a los funcionarios que están ocupando esos cargos y que expliquen a la sociedad cómo es que están ejerciendo el recurso, cómo lo están gastando, y los resultados, sobre todo. ¿Qué resultados están dando? Así es. Esa es una parte, Toni. Sí, la parte de los resultados creo que es fundamental, es esporal. Eso habrá que revisarlo y exigir, sobre todo, que realmente se brinden resultados efectivos. Efectivos. Rigo, y con respecto a la propuesta del paquete económico, la semana pasada platicamos un poco de eso. ¿Cómo has visto este tema esta semana, que ha sido ahora sí que el otro tema toral en la agenda mediática? Bueno, ya hemos sabido, ya hay más información. La semana pasada decíamos que, pues recién acaban de entregarlo, el paquete presupuestal, el proyecto de presupuestos de ingresos e ingresos del Estado, y ya, pues hemos revisado ahí algunas páginas, la Secretaría de Hacienda ya publicó el documento, el documento general del presupuesto, y, pues hemos estado dándole algunos vistazos ahí sobre los números que trae el Estado. Y también hemos escuchado algunas declaraciones, incluso tú mismo has platicado ahí con algunos diputados sobre las confusiones que se están comenzando a dar. Yo creo que lo importante, o de donde debemos de partir todos, es esto, que exista la información pública del presupuesto, es decir, cualquier ciudadano en este momento ya puede visitar la página de la Secretaría de Hacienda y buscar ahí el presupuesto. ¿Cómo es que lo va a gastar? Primero, ¿cómo lo va a gastar el gobierno del Estado? Y segundo, ¿de dónde se va a hacer de ese presupuesto, que son los impuestos o los ingresos que va a tener el Estado? Entonces, a partir de esto, yo creo que es importante también que la sociedad vaya conociendo esto. Se debe, decíamos, en el Congreso del Estado, los diputados tendrían que analizar y votar. Sabemos que todo lo que manden de Palacio lo votan, sin más ahí en el Congreso. Y ya tenemos ahí algunas experiencias con estas propuestas que les llegan ahí al Congreso. Pero sí es importante que los ciudadanos revisen, que los ciudadanos vean cómo vienen y en dónde se va a aplicar para que también exijan los ciudadanos. Y bueno, datos así generales, Tony, auditorio, les platico que para el próximo año el presupuesto está contemplando un ingreso de 88.285 millones. Es todavía mayor al que se aprobó el año pasado, 6.8 más que el año pasado. Y pues bueno, hay algunas situaciones como los gastos en las partidas. Te platico rápido, de acuerdo a los presupuestos, al gasto, por poderes, el Ejecutivo está previsto un gasto en sí, la dependencia esta del Poder Ejecutivo, un gasto de 314 millones de pesos, es decir, el puro gobernador, la dependencia esta del gobernador. El Supremo Tribunal de Justicia, 1.829 millones. El Congreso, 463. Y bueno, ahí nos podemos ir con cada una de las dependencias, que tiene el Estado. Te platico, por ejemplo, de lo que ahorita decíamos, seguridad, pues seguridad, van 4.612 millones de pesos. En la Secretaría de Salud Pública, la dependencia de Secretaría de Salud Pública, 6.585 millones de pesos. Esto, ya revisando ahí, representa una reducción. el año pasado tuvo alrededor de 8 mil millones, el año pasado 7 mil millones, y hoy, pues bueno, para el próximo año, perdón, son 6 mil 500 millones. Bueno, hay muchos datos, hay mucha información, Tony, y pues bueno, los puntos sensibles, a lo mejor, tienen que ver con los impuestos. Sí. Ya en la semana se han estado platicando sobre esta información, sobre los impuestos, sobre todo esta parte de que algunos diputados le llaman actualización, por ejemplo, vamos a ver incrementos en algunos conceptos, como la expedición y revalidación de placas, y pues bueno, estos otros impuestos, impuestos sobre la remuneración al trabajo, impuestos sobre la prestación de servicios de hospedaje, y hay un punto que también estuvo causando cierta, cierta polémica, que es el que se proponen incluir tres impuestos cedulares, es lo que dice el proyecto, que son impuestos que van a estos tres, dividido en tres tipos, que es prestación de servicios profesionales, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, y enajenación de bienes inmuebles. Es decir, si usted emite recibos, si usted hace recibos o servicios profesionales, el que sea, le van a incluir este 3.5% de impuestos, que según lo que dice, aquí la recaudación que espera el gobierno para el próximo año es 48 millones de pesos, y una de las justificaciones que pone la Secretaría de Hacienda, que es la que está proponiendo, es decir, el gobernador, es porque hay mucha evasión fiscal, es el argumento que utiliza el proyecto este, y pues con la finalidad de evitar estas conductas, de que sean evasores fiscales, como dicen, pues van a tener que pagar más impuestos quienes emitan estos residuos. También hay otro punto ahí que causó, digamos, cierta polémica, que es un impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas, porque según lo que argumentan, pues el consumo excesivo, el alcoholismo representa el 11.3% de la carga total de enfermedades, y el 49% de los suicidios, el 38% de los homicidios en el país son cometidos bajo efectos del alcohol. Entonces, por este argumento, el Estado propone, propone que se ponga este impuesto de 4.5%, que es a la venta final, es lo que comentan en la propuesta esta de presupuesto de ingresos. Y pues bueno, hay otro tipo de curiosidad, esto te comento rápido, también para no quitar mucho tiempo, se estuvo analizando también la parte de las aportaciones, las aportaciones que vienen de la federación, y pues bueno, dicen unos diputados que hay aumento, otros dicen que no hay, y bueno, lo que sí, lo que es concreto en este caso, por ejemplo, te pongo aquí el ejemplo de la Universidad de Sonora, La Universidad de Sonora, según las participaciones federales, un programa que está contemplado de apoyos a instituciones, la Universidad de Sonora registra una reducción en su presupuesto, de lo que le asigna la federación, el año pasado estaba contemplado con 2.650 millones de pesos, este año tiene presupuestado 2.540 millones de pesos, 109 millones menos para la Universidad de Sonora, según el presupuesto federal, es decir, hay ciertos detalles, va impactando poco a poco todo esto, y también ahí estuvimos revisando algunos otros datos, por ejemplo, en cuanto a las aportaciones federales, en el rubro de salud pública, estoy aquí ubicando el dato, les comento, en el rubro de salud pública también hay una reducción, porque bueno, dice el fondo de aportaciones federales, así se llama, los fondos de aportaciones federales que transfieren recursos a los estados, en la parte de salud, hay una variación de menos 43% respecto al presupuesto pasado, y tiene 2.033 millones de pesos, es lo que está contemplado en el presupuesto ahí. Entonces, hay algunos aspectos, Tony, que todavía van a seguir dando de qué hablar, y que hay que revisar con mucho detalle, y sobre todo, decíamos, pedirle cuenta, exigirle cuentas a los legisladores, para que, al final, yo creo que el ejercicio consiste más que nada, en que los diputados no voten nada más por votar, que revisen bien el presupuesto, que revisen qué es lo que viene en el presupuesto, que por favor lean los diputados. Así es. Si te parece, Rigo, vamos a hacer una breve pausa, y volvemos para seguir con estos temas. Estás viendo, de primera mano, regresados después de la pausa. DVD Primera Plana Tu canal 3D Secure es una capa adicional de seguridad, proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña, o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá Logo de tu banco, Nombre del comercio en el que estás comprando, Importe de tu compra, Fecha de tu compra, Últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo, sé diferente, sé yupi! El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos. La ceguera es total y lo más terrible no da síntomas. Clínica Swan Laser Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan Los esperamos Swan Laser Visión y Spa Steert Unidad y Trabajo La nueva televisión ha llegado Estamos produciendo e innovando La nueva televisión TVD Primera Plana Tu canal Continuamos con más noticias de primera mano Dos de la tarde con treinta y tres minutos Gracias por estar en sintonía de TVD Primera Plana Platicamos ahorita con mi compañero Rigo Gutiérrez acerca de el paquete económico para el próximo año ya está público ya está disponible esta propuesta en la página oficial de la Secretaría de Hacienda de Sonora hemos estado revisando algunas cuestiones Rigo ha detectado algunas diferencias que hay en esta propuesta de paquete económico y déjenme decirle que algo de lo que analizábamos es un un aumento también en el presupuesto de la Secretaría de Educación y el cuatro por ciento del presupuesto que va a recibir la SEC se destina a estos programas de becas es lo que ha llamado también el gobernador Alfonso Durazo el presupuesto social más grande de la historia y algunas de estas elementos de que sea el presupuesto social más grande es justamente este impulso que se le ha dado a los programas de becas desde el Poder Ejecutivo con el aval pues de el Legislativo bueno estamos de vuelta es TV de Primera Plana vamos a a continuar con el contenido lo que tenemos preparado para usted este día en unos momentos más vamos a enlazar vamos a entralar comunicación con nuestra colega y amiga Sol Ángel Ochoa periodista de aquí de Hermosillo originaria de Navajoa pero muy especializada en los temas de política con muchos muchas muy buenas fuentes en materia electoral en materia legislativa en todo lo que tiene que ver con lo que algunos denominan el llamado círculo círculo rojo vamos a platicar más adelante con Sol Ángel Ochoa está de hecho en la línea telefónica y la saludo con muchísimo gusto Sol Ángel Ochoa muy buenas tardes ¿cómo estás? Muy buenas tardes Tony buenas tardes a todo el auditorio ahí de Primera Plana pues muy bien ya viernes disfrutando de de la agenda muy movida que hemos tenido aquí la agenda pública del Estado con el tema de los presupuestos si va a haber o no va a haber impuestos nuevos y todo lo que lo que amerita el tema antes del 15 de diciembre así es Sol Ángel me gustaría preguntarte por dos temas básicamente que son los que han estado en boga toda esta semana una de ellas es sin duda el presupuesto el paquete económico que es lo que vamos a estar platicando en los siguientes días pero antes de eso me gustaría conocer tu opinión sobre este fideicomiso que firman los empresarios y que de una manera pues muy muy atenta le están suplicando al gobierno que por favor les permitan pagar más impuestos para así ponerle una solución al tema de inseguridad ¿cómo has visto Sol Ángel este planteamiento que hacen básicamente dirigentes de cámaras empresariales? bueno yo creo que más de lo el tema creo que es inédito sobre todo porque si algo ha caracterizado la clase empresarial en general es el tratar de no pagar más de los impuestos que ya se pagan entonces llama mucho la atención que sea una iniciativa que nace de las cámaras de empresariales y que le dicen básicamente lo vamos a traducir básicamente le dicen oye gobierno del estado mira te queremos echar la mano con el tema de seguridad queremos crear un fondo que se vaya a marcir de comiso para que de ahí nos cobres para pagarte un poquito más de impuestos y que de ahí podamos invertir en temas que tengan que ver con gasto para seguridad pública llámese infraestructura llámese equipamiento inversión en temas de inteligencia entonces todo es básicamente lo que le están diciendo creo que la narrativa se ha tratado un poquito en decir si es una iniciativa del empresariado o si es una iniciativa o si el gobernador presionó al empresariado para que tomaran esta decisión invariablemente puede ser una o la otra no tenemos aquí una bolita de cristal para saber lo que sí sabemos es que las cámaras empresariales dieron una rueda de prensa y ellos hicieron oficial esta situación que se ve reflejado en la ley de ingresos para el 2025 cuando se habla acerca de cuando se habla acerca de cuando se habla ay perdóname estoy aquí ¿me escuchas Tony? sí, sí, sí te escucho cuando se habla de fideicomiso cuando se crea un fideicomiso por lo general pues existen dudas en cómo se va a manejar ese dinero porque mira aunque sea un impuesto que se está que se nace de la iniciativa privada la realidad es que al final de cuentas va a ser un impuesto que cobre la hacienda pública y que se va a ir a un fideicomiso entonces la duda es la transparencia o cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales se van a manejar se va a manejar ese recurso que al final de cuentas aunque sea un fideicomiso sigue siendo un recurso público podemos estar a favor en contra puede ser un tema más recaudatorio pero al final de cuentas creo que lo importante aquí Tony es el tema de si es necesario o no tener mayor inversión en seguridad creo que sí creo que el tema es a ver necesitamos en la en la agenda pública en la hacienda pública no hay dinero suficiente o sea no hay dinero que alcance para cada uno de los rubros llámese educación desarrollo económico cultura seguridad salud pero específicamente en el tema de seguridad pues cualquier esfuerzo que se haga ya sea desde el IP la sociedad civil nosotros como sociedad en general desde el tema educativo pues no hay ningún digamos esfuerzo que se vaya a la basura todos los esfuerzos son bienvenidos sobre todo porque tenemos una crisis de seguridad a nivel nacional y a nivel local que no permite el desarrollo ya ni siquiera económico el libre desarrollo de las personas ¿no? Sí Sol Ángel y en el tema bueno cambiando un poquito de tema pero en el no tenor el tema del paquete económico ¿cómo lo has visto Sol Ángel? hemos visto algunos de los tweets que has publicado alguna de la información y del análisis que nos has compartido y te hago una pregunta muy clara Sol Ángel ¿vienen o no vienen aumentos en esta propuesta de paquete económico? Bueno sí venían a ver es importante decirlo sí venían los impuestos cedulares que no es otra cosa que los impuestos a los profesionistas a quienes tienen cédula por así decirlo profesional o sea era un 3.5% acerca de la prestación de servicios profesionales lo que básicamente yo traducía en que por cada 10 mil pesos que factures tendrían que pagar 350 pesos de este impuesto estatal al final de cuentas recularon al final de cuentas con lo que llegó de la federación se hicieron las adecuaciones pertinentes y entonces no es que se eliminaran los impuestos es que el impuesto está ahí pero está con tasas cero es decir ya no nos van a grabar digamos en este año fiscal esos dos impuestos que era el tema de los servicios profesionales y el tema a la venta de bebidas alcohólicas que representaba un 4.5% no incluía la cerveza ya no van a estar estos nuevos impuestos porque siempre por lo general lo que tiene que ver con las reformas en materia fiscal son las que siempre nos dan mayor miedo son las que más llaman la atención porque al final de cuentas es el tema de cómo recauda el Estado para poder seguir funcionando no, no vienen de hecho viene un tema un aumento tú lo mencionabas un pequeño aumento no tanto en el tema de educación que tiene que ver también con el tema de las becas viene un hoy acaba de aprobar la Comisión de Hacienda el crédito de 1.500 millones de pesos y la reestructuración de la deuda que seguramente el próximo martes van a estar votando en el pleno y ahí vamos a estar muy atentos a la discusión que se ve por parte del oficialismo y por supuesto por parte de la oposición es un presupuesto relativamente un poco un punto 7% mayor que el del año pasado y también vienen dos reducciones importantes se reduce el presupuesto del poder judicial y se reduce también el presupuesto del poder legislativo el poder judicial bueno con todas las reformas que se ha hecho pues sería me parece hasta congruente ¿no? de hacer esta reforma sobre todo aunque sea el poder judicial local por todo lo que se ha venido haciendo de estos privilegios de estos sueldos excesivos que se mantienen en ese poder así es Solangel finalmente preguntarte tentativamente podríamos esperar que el martes ya estén sesionando los diputados para que tengamos presupuesto o para cuándo más o menos se avizora que pudiera celebrarse esa reunión no el martes van a van a subir lo que dictaminaron hoy que es el tema de refinanciar la deuda pública y tener un crédito de mil quinientos millones de pesos que va a ser específicamente para obra y va a continuar el debate entonces no va a continuar el debate el martes el presupuesto es un tema que como es muy complejo es muy largo son muchos rubros que se tienen que estar revisando que se tienen que debatir tiene el Congreso del Estado tiene hasta el 15 de diciembre para aprobarlo es decir estamos apenas entiendo a veinte creo a veintitantos entonces le faltan tres semanas más para tener ya el presupuesto terminado y aprobado con todas las adecuaciones que se puedan dar en estos días perfecto bueno Solange pues te agradecemos mucho como siempre que nos compartas esta información que nos compartas también tu análisis sabemos que estás muy dedicada y especializada en esos temas políticos y por ellos que te consultamos Solange que tengas muy buen fin de semana y de nueva cuenta muchas gracias igualmente un abrazo bye bye ahí está es Solange Ochoa periodista de aquí de Hermosillo periodista sonorense muy especializada en los temas que tienen que ver con la grilla con la política por lo pronto ahí está este tema hoy en la comisión de Hacienda se aprueba la reestructuración bueno avanza en la comisión la reestructuración de la deuda la contratación de un crédito por mil quinientos millones de pesos que aseguran se va a utilizar para cuestiones emergentes para incidentes pues para atender algunas eventualidades ahí está es parte de la información nosotros estamos en el momento de hacer una muy pequeña pausa y volvemos a TVD primera plana pausa estás viendo de primera mano regresamos después de la pausa DVD primera plana tu canal en Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional con más de 5 mil artículos de las mejores marcas donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 al interior de Plaza Universidad Office Market lo mejor en tecnología bienvenido a TVD primera plana innovación contenido y actualidad en un solo lugar noticias en tiempo real entrevistas exclusivas análisis político y definitivamente algo más que noticias todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo cultura regional que a todos nos interesa y lo mejor de los deportes con sus actores la estadística y sus anécdotas desarrollo personal cultura salud entretenimiento que te inspira a seguir adelante tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor TVD primera plana tu canal continuamos con más noticias de primera mano dos de la tarde con cuarenta y cinco minutos dos de la tarde con cuarenta y cinco minutos gracias por estar en la sintonía de TVD primera plana le mandamos un saludo a la gente que se está conectando que por acá nos contacta en nuestras redes sociales a Lucía a Lupita a quienes están aquí conectados en nuestra transmisión y bueno es momento de irnos con más información estamos llegando ya a la recta final de este espacio pero nuestro compañero Gerardo Moreno trae información muy muy importante y es que los integrantes de los comités de cuenca del río Sonora desconocen los acuerdos para remediar la justicia pues en los pueblos afectados del río Sonora por el derrame de desechos en 2014 adelante Gerardo con el reporte la que tal muy buenas tardes que gusto saludarlos y a todo el auditorio les quiero platicar que los integrantes de los comités de cuenca del río Sonora aseguraron que desconocen completamente los acuerdos y planes de remediación que están llevando a cabo entre la mina Buenavista del Cobre de Grupo México y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la Semarnat por lo cual considera que se está actuando a espaldas del pueblo afectado por el derrame de tóxicos del 2014 esto luego que durante la conferencia mañanera de ayer jueves la titular de Semarnat Alicia Barsena declaró que están trabajando en un plan de remediación con la empresa principal que actúa ya así lo dijo donde también se incluye la atención a la salud de la población con el apoyo de cofepris ante esto los comités de cuenca del río sonora emitieron un comunicado este organismo ciudadano creado para defender a los pobladores afectados por este derrame aseguraron que nunca fueron tomados en cuenta para estas reuniones incumpliendo incluso un mandato de la suprema corte de justicia de la nación que exige que en todas las decisiones se consulte a los ciudadanos afectados estipulados en la sentencia del juicio de amparo en revisión 640-2019 y la recomendación 50-2024 en el comunicado también señalaron como grave que la secretaria calificó al desastre como un accidente cuando la misma Semarnat en 2023 emitió un dictamen donde aseguran que este desastre fue provocado por omisiones de la misma empresa minera en su presa de jales aseguraron que al momento no se había informado sobre estas reuniones y tampoco se ha presentado el plan de remediación a las víctimas y lo más preocupante para los comités de cuenca es que la titular del medio ambiente atribuye la presencia de metales pesados en el río Sonora a las características geológicas de la región cuando hay estudios serios que respaldan que son resultado directo de la actividad minera ante este nuevo escenario los habitantes del río Sonora exigieron primero un diálogo directo con las víctimas transparencia total a todos los acuerdos llegados entre autoridades y la empresa incluyendo presentar el plan de remediación a los habitantes también exigen aclarar toda la información imprecisa no restarle responsabilidad al grupo méxico de este desastre e iniciar ya con las medidas de atención y remediación que desde hace más de 10 años exigen para los 8 pueblos del río Sonora así la situación con este tema muy buenas tardes gracias Gerardo por este reporte y efectivamente 10 años clamando justicia en los pueblos del río Sonora increíble lo que pasa en esa región increíble también la indiferencia por parte de esa empresa transnacional como es que poco a poco han ido o en estos 10 años han ido debilitando el río Sonora han ido debilitando pues su voluntad social han ido debilitando su poder adquisitivo muchas, muchas afectaciones en el río Sonora estudios serios se aseguran y determinaron ya que muchos de los habitantes si no es que la gran mayoría de los habitantes del río Sonora poseen en su sangre metales pesados como el cadmio y algunos químicos peligrosos como el arsénico en fin una situación muy, muy complicada por la que pasan allá nuestros paisanos del río Sonora y bueno estamos llegando al momento de despedirnos y yo le quiero dar mucho las gracias por la sintonía por ser parte de este programa por los comentarios por ayudar por colaborar también con el análisis aquí en TVD Primera Plana gracias también a nuestro equipo de producción a Juan y a Jorge que son quienes hacen posible este espacio a nuestro compañero Rigo al maestro Quirín a todos los que hacen posible que TVD Primera Plana salga al aire yo soy Antonio López Moreno nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!